Obligaciones y prohibiciones en francés. Bueno, obligaciones personalizadas, hay que conjugarlas, ¿vale? Tú debes respetar, tú debes respetar a los animales. Prohibición, tú no debes tirar, supongo que será yo teo, tirar los sacos plásticos, es decir, las borsas plastiquen a la naturaleza. Generales, con verbos impersonales. Está prohibido o debes, ilfo, debes reservar para visitar el orquidiaria. Bueno, aquí pone el acuario, pero es lo mismo. Y para prohibir sería, no debes o está prohibido y lo interdit de maltratar a los animales. Construcciones nominales. Arrec, parar, obligatorio. O, defense de fumar, prohibido fumar. ¿Vale? ¿Vale? Shiva. Tap, tap. Pa. Gracias. 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 Gracias.